Lo que sucede en Yucatán, lo estamos construyendo todos con trabajo en equipo, gobernador Mauricio Vila. Lo que hoy está sucediendo en Yucatán, lo estamos construyendo entre todos, por eso necesitamos cerrar filas. Si hay una fortaleza que tenemos, es que nuestras diferencias siempre las resolvemos dialogando, poniéndonos de acuerdo, escuchándonos y respetándose. Ese es el camino que nos ha llevado a donde estamos y debemos continuar en esa ruta haciendo equipo. Convocó el gobernador Mauricio Vila al encabezar la toma de compromiso del Consejo Directivo 2023 a 2024 de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Mérida. Durante el evento, Vila Dozal adelantó que, siguiendo el trabajo coordinado, próximamente se reunirá con el alcalde de Mérida para realizar un plan en conjunto para reforzar inversiones y avanzar en el tema de rezago en el sur de Mérida. Así como este año se realizará una fuerte inversión en el municipio de Humán, como se hizo durante el 2022 en Canasín para impulsar su crecimiento. Necesitamos cerrar filas. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos complicados. Si hay una fortaleza que tenemos en Yucatán es que a pesar de nuestras diferencias, siempre las resolvemos dialogándonos, poniéndonos de acuerdo, escuchándonos y respetándonos. Ese es el camino que nos tiene donde hoy estamos. Ante los representantes de los poderes legislativos, Víctor Hugo Lozano Poveda y judicial María Carolina Silvestre Canto Valdés, Vila Dozal señaló que, pese a las afectaciones por la pandemia, Yucatán de nuevo está creciendo. Sin embargo, tenemos que crecer con igualdad. Pero lo que no podemos perder es la esencia de Yucatán. Conservar nuestras costumbres, conservar nuestras tradiciones y no pensar que Yucatán va a seguir siendo del mismo tamaño que hoy es siempre. Eso ya no está ni en mis manos ni en las manos de ustedes. Yucatán va a crecer. Lo que sí está en nuestras manos es cómo va a crecer y cómo se va a desarrollar. Si va a crecer en desigualdad o va a crecer en igualdad. En ese sentido, Vila Dozal señaló que la política que lleva el gobierno del estado en la promoción de la entidad a nivel nacional e internacional es que queremos que vengan a Yucatán, a los municipios del interior del estado. Tenemos empresas que así lo han hecho como Bachoco y Accenture. Así mostramos las bondades de los municipios del interior y la bondad del capital humano, con las que cuentan para que podamos generar empleos y derrama económica.